Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota. Y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podía ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. Porque lloré. Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ya nunca volverá a ser lo mismo. Yo fui a la policía como buen americano. Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a tres años de prisión y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena. Y los puso en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un indécil. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer. La justicia nos la hará don Correori. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero dígame lo que le pido. ¿Qué quieres? Quiero que se los cargue cuanto antes. Sin escrúpulos. Sin dejar huellas. Eso no puedo. Me pagaré lo que sea. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. No, nunca has querido mi amistad. ¿Te asustaba tener relación con nosotros? No quería correr ningún peligro. Entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tus sueños con la ley y no me necesitabas. Pero, ahora vienes a mí a decir Don Corleone, Don Corleone, pido justicia. Y vienes aquí sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufren. Que paguen lo que han hecho. Buenasera. Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Gracias. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Gracias. Y ese le temen. Gracias, Don Corleone. Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Padrino, gracias. Prego. Que se encargue de esto, Clemenza. Con gente de mucha de confianza que no se me entusiasme porque no somos asesinos. a pesar de lo que diga el funerario. ¡Gracias!